Hola a todos, bienvenidos a 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde vosotros y nosotros aprendemos juntos escribiendo. Yo soy Carmelo. Yo soy Miguel. Y hoy tenemos como invitada a Laura Tárraga, la autora de Infortunium y la autora del Imperio del Sueño, que ha venido para hablar un poquito sobre rutinas, disciplinas y diferentes formas para llevar a cabo un proceso de escritura y cómo sacar los proyectos adelante. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, aquí. De domingo resaca. Lo primero que solemos hacer con cada invitado es que explique un poco quién es, que nos hable un poco de él o de ella. Por favor, yo necesito presentación, es broma. Bueno, soy Laura Tárraga, lo que ha dicho Carmelo ya, autora de Infortunium y el Imperio del Sueño. Soy de la comunidad valenciana, estudio de turismo, además de estar escribiendo cuando tengo tiempo y cuando no, pues también. Básicamente, no sé qué más que es cojete, mi vida no es más interesante que eso. Es que no sé si lo sabéis, pero hemos traído precisamente a Laura para este programa porque ella se levanta cada día a las 6 de la mañana, 6 y pico, y se pone a escribir. Y eso es una fuerza de voluntad que no tiene la mayor parte de la gente y nos parecía interesante hacerlo. ¿Por qué te levantas a las 6 de la mañana? ¿Por qué no? No, ve. En realidad es porque la rutina empezó por la necesidad de escribir y compaginarlo con estudiar, básicamente, porque yo no soy de Alicante capital y bajo todos los días a la universidad, lo que implica unos horarios de autobús horribles y solo tener disponible a las 6 de la mañana para escribir. Así que, pues, de ahí nace la necesidad de escribir a las 6. Al principio costaba mucho, había días que no podía hacerlo porque el autobús solía a las 6 y media era como, no me va a dar tiempo a escribir mientras me lavo los dientes, mientras desayuno y mientras me visto, pero bueno, así poco a poco se ha ido creando la rutina. ¿Entonces eres cafetera? ¿Cafetera? No, no bebo café. Pero bueno, la echamos del podcast. Bueno, Miki, tú no bebes cerveza y dijiste un día que te gusta la pizza con piña, que yo creo que aquí todos tenemos algún problema, ¿sabes? Es verdad. Pero claro, entonces, para que la gente lo entienda también, tú eres una persona que a lo mejor donde le saca más partido a escribir, donde le saca más partido a todo el proceso creativo sería por la mañana, ¿no? Por la noche tú ni te lo planteas. Sí, en realidad es eso. A ver, ¿cómo lo explico? Yo soy más productiva por la mañana y es un follón porque soy más productiva entonces yendo a clase y estando en clase por la mañana que por la tarde, por lo tanto no podría plantearme el ir por la tarde a clases porque por las mañanas es cuando más centrada estoy para aprender y para estudiar. Y luego por las tardes es horrible porque yo llego a mi casa y mi cabeza es incapaz de ponerse a pensar en cosas productivas. Entonces las tardes es un despropósito, no hago nada y me siento fatal, pero bueno, me refugio en pensar que como por las mañanas sí que he hecho lo que me tocaba, pues bueno, paso un poco, ¿sabes? De lo que va a ver. Entonces, claro, porque una de las cosas que intentamos hacer siempre en el podcast es como poner en común las diferentes cosas que hacemos a la hora de escribir. Entonces, ¿qué os parece si vamos comentando si tenemos algún tipo de rutina o algún tipo de disciplina o qué proceso seguimos para decir hoy ha sido un buen día escribiendo, hoy he cumplido mis objetivos o cualquier cosa de estas? Por ejemplo, Miki. Pues me llama mucho la atención, creo que lo principal es lo que ha dicho ella, te tienes que conocer a ti mismo para saber cuándo vas a rendir más. Claro, a lo mejor, esto le pasa mucho a los estudiantes, a veces te pegas palizas de estudiar y te has dado cuenta que la mitad del tiempo ha sido inútil porque, yo qué sé, pues porque no es la hora a la que tenías que estudiar, ¿sabes? Yo estudiaba de noche porque me di cuenta que por la mañana pues lo que hacía era, pues perder el tiempo. Y entonces creo que es, básicamente eso es muy importante. Yo me, creo lo hemos comentado alguna vez, intento mantener, antes me planteaba un mínimo de, al día, pero como al día a veces es muy difícil cumplir, un mínimo semanal. Yo tengo que haber escrito X páginas o me pongo un proyecto a la semana de, esto tiene que estar escrito para final de semana, eso es, digamos, lo que más me ayuda, ¿no? O por lo menos, haber avanzado en el esquema de lo que quiero, el capítulo, el esquema, pero por lo menos que haya trabajo más por semanas que por días. Eso a mí me ayuda ya que por días a veces me doy cuenta que no cumplo. A mí, por ejemplo, lo que me ha reventado la vida a la hora de escribir ha sido dejar la universidad. Porque cuando yo estaba en la universidad tenía un día súper intenso en todo momento, ¿no? Me levantaba, me iba a trabajar, de trabajar me iba a la universidad, llegaba reventadísimo a casa pero me ponía a estudiar y cuando ya acababa todo de estudiar pues me ponía, yo que sé, a la una o dos de la mañana a escribir para levantarme a las seis, además. O sea que tenía una constante y una forma, y mucha cafeína también, obviamente, para poder hacer eso. Y desde hace un par de semanas, tres semanas, yo ya no estoy en la universidad. Entonces, claro, yo simplemente me levanto, voy a trabajar y vuelvo. Y llego a las seis y media, siete de la tarde a mi casa. Y es, guau, no sé organizarme con tanto tiempo. Necesito ponerme a hacer cosas para luego tener esa capacidad. Porque es lo que dices tú, Miki. Yo al final sé que rindo a las doce de la noche, una de la mañana, dos de la mañana. Entonces, claro, tengo que aguantar hasta ese momento. Y necesito aguantar de una manera activa. Porque la otra manera es irme a tomar un par de cervezas con amigos y así no rindo ya. Entonces, a mí esto me ha destrozado bastante toda la forma en la que tenía yo de hacer en general todo, no solo la escritura. Pues nada, ponte a estudiar otra vez, ya sabes. Tan fácil, sí. Tan fácil que si, bueno, si la escuela EUD ve este podcast en algún momento, me podéis devolver el dinero de mi matrícula que no hago al final cuando queráis. Bueno, Laura, ¿tú cómo te organizas? Yo, pues eso, siempre lo he dicho tanto en YouTube como en Twitter como en cualquier sitio que me veáis hablar porque me gusta más hablar que a un loro. Mi meta diaria es de 600 palabras. ¿Eso qué significa? Que si un día no escribo 600 palabras, las recupero al día siguiente. Entonces, son 1.200 al día siguiente. ¿Qué pasa cuando no hago nada durante una semana? Que los domingos me muero a 4.000 palabras. Pero, no, 4.000 no, eran más. Bueno, da igual, soy... 4.200. 6.000. Pues por ahí. Y, pues, eso, ir acumulándolos, por así decir. Y no me siento bien si no llego a las 6.000. De todas formas, últimamente, teniendo en cuenta el entorno en el que me muevo y conociendo las diferentes formas que hay de escribir y de sentirse productivo y hablar con otras personas, pues siempre hace que te lo plantees y digas, vale, no he llegado a 600 palabras pero tampoco pasa nada. Has escrito más que si no hubieras escrito nada. Es preferible que escribas dos frases o tres que que escribas cero. Y a mí me hace mucho el sentarme delante del ordenador aunque no vaya a escribir porque es ya la rutina de sentarte, aunque sea mirar la pantalla en blanco y decir, bueno, estoy pensando en la historia. Otra cosa es que salga algo decente. Y aunque luego borres el párrafo que has escrito, oye, es algo porque has avanzado en la trama. Estaría bien que Manu estuviese aquí, pero nos ha vuelto a dejar tirados otra vez. Entonces, no le podemos preguntar, pero sobre todo, es por el hecho de que yo creo que él no se pone en ninguna meta de palabras. No se pone, sino que funciona más por si pone delante del papel y si sale, sale y si no sale, no sale. Entonces, me gustaría haber visto un poco el contraste de lo que tiene que decir. Porque yo al final soy como Laura, ¿no? Yo me pongo una cantidad de palabras mínimas al día. Que son, intento ponerme, empecé con 500, luego subí a 800 y ahora pues llevo una semana sin escribir prácticamente nada porque no me sale nada. Pero sí que es cierto que yo también tuve que empezar a funcionar con mínimos porque si no, era mi forma de ponerme cada día delante. Si no, no rendía. No era como que tenía que tener ese hilo que tirase de mí para poder seguir cada día. Esa razón no era simplemente ponerme porque si no era, bueno, pues si no me pongo hoy, pues no ha pasado nada. Pero en cambio, si tengo que sumar X palabras, pues ya es como una obligación autoimpuesta. Pero son 600 o 800 los que os pongan, pero que dan lugar a la relectura o en plan, hala, yo he cumplido 600 y me voy, o son 600 buenos, buenos que tienes que mirar, o si haces más descuenta para el día siguiente. Depende del día también. Es que hay días que te van a salir unas 600 palabras que dices, Dios mío, qué maravilla cómo ha salido esto de mi cabeza. Hay otros que dirás, bueno, se pueden mejorar, pero es que yo siempre digo que después está, eso es un primer borrador. Luego quedan todas las correcciones y más yo que soy brújula, que no lo tengo, que por lo que he oído tú eres mapa, por los esquemas que te haces, entonces supongo que funcionáis de otra manera, vuestro cerebro va aparte. Y pues eso, que yo tengo después las correcciones y siempre pues tiro mucho de ellas. Las releo porque si no os pierdo el hilo de lo que estaba escribiendo y me gusta releer lo que ya hubiera escrito el día anterior o lo que fuera, pues para hilar un poco, porque muchas veces me quedo a mitad de capítulo. Claro. Yo, por ejemplo, claro, es que tú eres totalmente brújula, tú no te preparas nada, o sea, no tienes... Ahora poco a poco sí me estoy preparando cosas. Ahora con el proyecto que estoy escribiendo ahora sí que lo estoy escribiendo todo más, pero no soy mapa Victoria Álvarez, ¿vale? Es que, claro, como... Hiza el Twitter de Victoria Álvarez que tiene fotos donde hay excels súper currados... Que yo he intentado hacerme esos excels y no funciona, o sea, a mí no me funciona. Yo he presentado trabajos de contabilidad mucho menos en profundidad que esos excels, o sea... Dios mío, pues cuando hablas con ella y te empieza a contar, yo me agobio mucho porque es como, Dios mío, no tengo nada preparado. Y ella es que además me dijo que cogía, y como lo tiene todo tan estructurado y sabe exactamente todo lo que va a pasar, le da igual por qué capítulo estar escribiendo. O sea, que hoy te puede estar escribiendo el capítulo 1 y al día siguiente puede escribir el penúltimo porque le da igual porque sabe lo que va a pasar y no va a cambiar y es como, Dios mío, mi cabeza explota y eso no puedo hacerlo. Es muy bonito eso. Es muy... Joder, hace falta tener una estructura mental impresionante. Sí, sí. Y una capacidad... Bueno, claro, al final Victoria Alvarez es que iba ya tanto detrás que no habrá ido perfilando. Además, ella es profesora de historia, ¿no? Historia al arte, sí. De historia al arte. Entonces yo creo que todo esto también ha ido configurando un poquitín su cabeza para ir trabajando así. Yo, por ejemplo, yo soy totalmente de mapa, yo no soy capaz de hacer nada brújula, o sea, nada largo porque no me da la cabeza para eso. Entonces mi método básicamente consiste en que yo, es que no sé si la tengo por aquí, bueno, no es esta, pero como si lo fuese. Yo en mi trabajo, trabajo siempre con un cuaderno encima, que es porque al final yo me dedico sobre todo, yo me dedico al marketing digital, a llevar canales de YouTube y a llevar blogs del mundo inmobiliario, que la vida da muchas puertas, ¿sabes? Y claro, yo trabajo mucho haciéndome mis esquemitas para saber cómo desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hago, bueno, es que hoy tenemos una novedad entre nosotros y es que nos estamos viendo las caras, ¿sabes? Mientras grabamos. Y claro, yo lo que hago es poner, o sea, si esto es un cuaderno, la parte principal lo que hago es escribir todo lo que hacía con el trabajo y luego tengo la parte de detrás, que es donde yo cuando tengo un momento de descanso, tengo un momento de estrés en el laboral, pues me pongo a ordenar mis ideas sobre un libro, sobre lo que sea, y me pongo ahí a hacer mis esquemas. Que luego me pasan cosas como ir a bajarme un café y dejarme el cuaderno abierto pues por el esquema de un capítulo. Y claro, puede pasar tu jefe y decirte, coño, Carmelo, eso no tiene mucho que ver con el Euribor. Y dices, ya, puede ser, pero... O sea, es que a mí me pasa algo parecido con las libretas. O sea, yo empiezo a escribir siempre por el final. No tiene ningún... Le he tirado a mi gata todos los marcapáginas. Perdón por el comentario random. Por el final empiezo a escribirlo todo. O sea, por el principio tengo cosas más random, pero los proyectos los empiezan siempre por el final y no entiendo por qué, pero... Tú eres de las que leía el periódico empezando por la programación de la tele. Yo debía ser japonesa en otra vida o algo, ¿sabes? Yo, sí, la verdad es que también funcionó también por esquemas. El otro día hablando con David Hill, que lo tuvimos en varios programas, en dos programas, me decía que él funcionaba de tal manera que, claro, él ya se puede dedicar a esto, ¿no? Pero hacía un capítulo, se dedicaba un día entero a un capítulo y al día siguiente él empezaba su jornada de escribir releyendo el capítulo anterior y empezando el siguiente. De tal manera que cuando ya ha llegado al final ya tiene todo releído y ya tiene todo hecho. Claro, pero eso depende de una persona que puede dedicarle todo el día a esto. Claro, claro, claro. El resto de mortales, pues nos tenemos que pelear con trabajos para intentar comer un poquito. Sí, sí. Eso es. Al final, es lo mismo que hemos hablado alguna vez, que creo que nunca lo hemos hablado en Antena, ¿no? Pero que sí lo hemos hablado entre nosotros. Por ejemplo, Stephen King, que él dice que tiene una jornada de ocho horas cada día de trabajo y que son cuatro horas a leer y cuatro horas a escribir. ¡Qué vida! Sí. A ver, Stephen King, desde que dejó las drogas, el alcohol y le pasó un camión por encima, pues ha cambiado un poco su rutina, ¿no? A ver, pues. Es que eso marca, sí. Eso marca. No, no. Él decía que además que estuvo a punto de ser asignado por un propio personaje de Stephen King, porque era un tío que iba súper borracho, ¿sabes? Entonces era probablemente algo que a él se le hubiese ocurrido. Y él cuenta... Bueno, es que él es totalmente de brújula, por eso llega a esos finales tan interesantes que llega normalmente. Y él contaba que eso que es su jornada laboral son cuatro horas de lectura y cuatro horas de escritura. Y esto lo cuenta muy bien en Mientras Escribo, que yo no lo he leído, pero me han dicho que lo cuenta muy bien. Yo sí que vi que él en una charla con el de Juego de Tronos, con George R.R. Martin, pues yo no sé qué sistema usa George R.R. Martin, yo supongo que ninguno, que es básicamente no hacer nada y ya está. Pero él decía, no me explico cómo escribes tanto. Y él decía, hombre, a la que escribas dos mil páginas al día, porque era la meta que se ponía... Claro, es que él vive de eso. Dos mil palabras era. Eso, dos mil... Bueno, o una palabra por página, pero sería un sistema un poco raro. Bueno, sí, dos mil palabras. Pues, claro, él decía que ya con eso te vas saliendo. Y el otro es que yo soy incapaz porque vuelvo sobre lo mismo, tal. O sea, yo me acuerdo de leer el blog cuando estaba muy motivado, cuando iba a salir el cuarto o quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. ¿En otro siglo? Sí, sí, en otro siglo. Y el tío decía, bueno, me voy una semana a mi casa de la montaña porque ahí ya voy a rematar el libro. Y luego a la semana volví a escribir una entrada en el blog y decía, he estado una semana esquiando, así que en realidad no he avanzado nada. Exacto, yo no tengo ningún sistema. Y lo de todo eso que comentas, ¿vosotros tenéis algún sitio específico donde solo podéis escribir o podéis hacerlo donde os venga en gana? No, yo tengo que estar en mi habitación. Y lo más gracioso es que, por ejemplo, no puedo ver luz solar. Me tengo que bajar la persiana y enchufarme el flexo. Porque es como que, como estoy acostumbrada, es que voy a las seis de la mañana. A las seis de la mañana normalmente, menos ahora en verano, es de noche. Cuando veo luz, mi cabeza ya dice, no, ya está, se acabó. Y a veces he estado hasta la una del mediodía, en plan, pues en verano, que es cuando puedo permitírmelo, con la persiana agachada que de momento hago, uy, mira, si hay luz, hay vida fuera de esta habitación. Podrías ir a Escandinavia en invierno, entonces tú ahí serías muy... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además me encanta el frío, ¿sabes? O sea... Luego en verano, ya te digo que es lo contrario, que hay ahí veintitrés horas de luz, pero bueno, igual ahí no cruces tanto. Pero ya sabes que tienes una hora para sacarle todo el partido. Sí. Bueno, claro, esa hora te cunde más que nada. Claro. Yo, respecto a sitios, diría, sí, diría que donde tengo montado el, pues eso, el escritorio y demás, pero realmente es que tampoco he probado escribir en sitios mucho más diferentes que donde esté mi escritorio o donde tenga el laptop en otra casa o algo así, en Asturias o algo. Entonces, no sé, no soy de irme a una cafetería como hace Manu o tan Bohemi o algo así. Uf, yo he intentado escribir en cafeterías y eso es imposible. Yo en cafeterías como mucho puedo corregir, pero escribir, hay demasiadas distracciones ahí, o sea, no puedo. Bastante que he conseguido escribir, o sea, el imperio del sueño lo escribí en la biblioteca de la universidad. Yo creo que porque tampoco me quedaba otro remedio. Y también lo de la luz solar va por eso, porque claro, se hacía de noche a las seis de la tarde y a las seis de la tarde era mi última clase o algo así, o hasta no sé qué hora. Entonces, me tenía que poner música, no música, sino sonido de lluvia con los cascos a tope para no escuchar el murmullo de la gente pasar las páginas y como que estar aislada y no sentir que estaba... Y aparte me ponían en una mesa de cara a la pared, en plan que no tengo que mirar que hay nadie alrededor. El murmullo de la gente en la biblioteca. Sí, es horrible. La gente va a hablar, no va a estudiar, va a hablar, tío. Esto es España, Miki. Ya digo, qué concepto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el sitio más raro donde he escrito alguna vez fue... Yo salía del trabajo hace poco de la alternativa de trabajo donde estaba y de pronto llegué, arranqué el coche y dije, uff, si me han reventado una rueda. Entonces, claro, después de hacer el ridículo por la carretera hasta encontrar otro sitio donde poder aparcar mientras todo el mundo me pitaba, por lo menos fue antes de salir a la M40, lo aparqué y dije, bueno, pues tengo que esperar una grúa. Entonces llamé y me dijeron, ¿tienes 40 minutos para que lleguemos? Pues me puse a escribir mientras estaba esperando. Entonces era la imagen de Carmelo que llegaba tarde a un examen con el ordenador sentado esperando a un señor con una grúa para ver si le podían cambiar una rueda porque, claro, Carmelo tenía que llevar rueda de repuesto pero no llevaba rueda de repuesto. Y aunque hubiese llevado tampoco hubiese sido capaz de cambiarla seguramente, así que es indiferente. Créeme, cuando estás en necesidades te lo puedes sacar. Pero no podía poner una rueda. Podía coger muchas hojas y hacer una forma de rueda e intentarlo, pero no podía hacerlo. Y luego yo sí que soy de personas que no tiene problema en escribir en ningún sitio, pero tampoco para concentrarme en nada. A mí no me molesta el ruido, no me molesta la gente hablando, no me molestan las cafeterías. Yo me he ido a estudiar a sitios con mucho, mucho ruido, con incluso más ruido que las bibliotecas de las universidades, que ya es decir. Y sin problema, yo cuando me concentro no... Pero entonces la pregunta en tu caso sería, ¿dónde no podrías escribir? ¿Dónde no podría escribir? Pues seguramente sí que habría sitios. Y sería a lo mejor con una persona sola pululando por mi lado. En plan, ¿qué haces? Eso es muy creepy. A ver, a ver, a ver. Y te parece que no mires la pantalla. Pero es así. Una vez me fui a un viaje, iba con... Creo que iba con mi prima, íbamos en tren. Y yo dije, pua, cinco horas. Ya vivo en Murcia y estábamos viniendo para aquí, para Madrid. Y eran cinco horas de viaje en tren. Y entonces ella además dibuja un montón y dibuja súper bien y se puso a dibujar. Ella no tenía problemas. Pero claro, yo me ponía a escribir y de pronto veía el rabio del ojo, yo que soy un poco desgraciado, como levantar la vista y no sé si miraba la pantalla o no. Pero yo veía que desviaba la mirada donde estaba mi ordenador. Y a mí eso no hacía ni puñetera gracia. Me ponía muy, muy nervioso. Pero esa es la sensación de estar haciendo el examen con el profesor mirando lo que escribes. ¿Verdad? Que es horrible. Es muy ingrato esa situación. Estás ahí como, por favor, vete, pero no se lo puedes decir. Al hilo de eso, y aunque parezca que nos estamos desviando un poco del tema, yo me acuerdo de un examen que era tipo test, que marqué una respuesta y tenía el profesor justo ahí, ¿no? Y marqué y escuché cómo hace. Y fue en plan, no, ¿no? Ostras, tío. Pero eso sí, te pasa escribiendo. Yo es que tampoco me he visto en la situación de, a ver, ¿dónde me pongo a escribir? Pues en el tren. O, ¿sabes? Habría sitios donde obviamente no escribiría. En una, yo qué sé, en una montaña rusa, pues no me pondría a escribir, pero sí que no me ha pasado esa situación, pero creo que no sería capaz. Creo que yo sí que necesito soledad. Creo que eso sí es mi requisito, porque siempre que he escrito ha sido cuando no hay nadie. También te digo que ahora, que también evolucionas conforme a tus necesidades. Porque yo pensaba que no iba a poder escribir tan bien fuera de mi habitación y durante la promoción, la promoción, la promoción, no tenía otra que ponerme a escribir en el tren, en el avión o donde pillara, aunque hubiera gente acojonada, como en el avión al lado, sufriendo un ataque de ansiedad y yo en plan de, no vais a morir relajados, ¿sabes? Me vais a poner nerviosa, os voy a matar yo. O sea, Laura es de esas personas que llama el piloto por la megafonía del avión y dice, no, vamos a hacer un aterrizaje de emergencia y piensa, hostia puta que no he acabado el capítulo, ¿sabes? Tal cual, ¿eh? O sea, espérate, espérate que acabes y haces lo que quieras. El motor no está tan mal. Yo creo que también necesitaría, en mi caso, silencio. Creo que el ruido me molestaría bastante. Aún no. O sea, un murmullo constante o algo, a lo mejor no, pero no sé. Creo que tú, Carmelo, tienes un don, ¿eh? Creo que es muy difícil llegar a esa situación de abstracción. Pero a lo mejor es, también por lo que dice Laura, de evolucionar, ¿no? Yo, en mi casa siempre ha habido mucho ruido, mucha gente, aquí grita todo el mundo, o sea, que somos de Murcia y ya bastante tenemos con eso. Y encima, pues, la gente habla y habla con acentos muy raros muchas veces. Entonces, yo he tenido que aprender a estudiar o aprender a hacer mis cosas con muchos sonidos. Y mi hermana es de esas que durante una época pensaba que su cuarto era una discoteca, ¿sabes? Entonces, claro, que a mí me llegaba la vecina que iba con ella a clase y me decía, por WhatsApp, Carmelo, oye. Bueno, por WhatsApp. Esa época a lo mejor era por 20, ¿sabes? Que a lo mejor no existía ni el WhatsApp. Me decía, oye, ¿puedes decirle a tu hermana que baja la música? Y yo le decía, mira, si quieres venir tú y la convences, a mí me parece bien, ¿sabes? Sí, pero yo... Oye, pero vosotros que tenéis ese mínimo diario, eso realmente sí que está un poco asociado a tengo que llegar a este mínimo, por lo tanto, tengo que escribir donde sea, porque yo tengo que cumplir esto. Sí, así fue como empecé yo, por ejemplo, con lo del imperio, porque veía que me iba de casa por las mañanas a las 6 de la mañana para irme a clase y no volvía hasta las 10 de la noche. Y por la noche estaba ya tan cansada de las clases que era imposible ponerme a escribir porque lo único que quería era acostarme a dormir. Entonces, pues, tuve que aprovechar las horas muertas en la biblioteca sí o sí. Y porque decía, tengo que avanzar, aunque sean las 600 palabras que acababa escribiendo, muchas más, porque obviamente, pues, allí tres o cuatro horas de vacíos legales, pues, tú verás, qué horrible ese semestre, qué mal. Además, yo creo que también es algo que va con la persona, que cuando una persona es muy de organizarse, muy cuadriculada con algunas cosas, esto al final no solo va a la escritura, va a todas partes. Yo soy una persona que trabaja con, a esta hora tengo que hacer esto, 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 esto. Y trabajo muy bien por rutinas. Entonces es esa base para ponerme la rutina para escribir después. Sin ella no la tendría, seguramente. Y al hilo de todo lo que íbamos hablando y que comentabas tú, Manu, o sea, Miki, tú necesitas silencio, entonces, porque tú eres muy rockero, eres muy de música. Entonces, tú con música no escribes. No, tío, yo me busco... Si no lo hubiese en YouTube, lo habría tenido que hacer yo, pero como ya hay gente en YouTube que hace de todo, me busco sonidos de estos de bosque, bosque lloviendo, y hay un vídeo de 24 horas que digo yo, ¿quién coño ha hecho esto? ¿Qué? Es maravilloso. Y el de lluvia durante tres horas relajante, es maravilloso. Digo, o sea, no sé quién ha hecho esto, pero gracias, de verdad, o sea, eres la leche. A mí no se me habría ocurrido, voy a hacer un vídeo de 24 horas con lluvia, pero bueno, ahí está. Y a mí eso sí que me gusta, y sin embargo, yo, que me flipa la música, que me encanta estar ahí con la guitarra, lo que tú dices, el rock, el metal y demás, a la hora de escribir, eso conmigo no puedo. Claro, yo por ejemplo, en mi caso, yo sí que puedo escribir con música, o sea, nunca podría escribir con música en español, porque sería algo que sería superar a mis fuerzas, porque iría mezclando el idioma en mi cabeza con lo que voy escribiendo, pero con música en cualquier otro idioma sí que soy capaz. Y esto lo digo porque yo durante mucho tiempo he escrito con música japonesa. Ah, lo comentaste en uno de los primeros podcasts, es verdad. Me ponía, buscaba en internet música japonesa, bueno, en inglés, Japanese Music, y me ponía ahí y me ayudaba a concentrarme. Claro, como no entendía nada, yo no sabía si estaban hablando de amor, si estaban hablando de asesinatos o de invocar al demonio. Entonces, yo podía, me servía un montón para concentrarme y a lo mejor también el hecho de que sean tan escandalosos los japoneses, que por cierto, el otro día me encontré un bueno, es igual, iba a hacer un chiste sobre esos japoneses, pero luego me los censuráis todos. Y el hecho es que me aísla mucho de lo de fuera, ¿no? Y luego también, con todo de los ruidos, hace ya mucho de esto, pero comentamos y recomendamos aquí la aplicación de Forest, que viene muy, muy, muy bien. A mí es algo que me ha dado la vida, pero ya no solo eso, sino también en las, en la mejor cuando sí que tengo que concentrarme mucho, mucho para algo, en vez de ponerme música, que a lo mejor sí que me pierdo un poco, ponerme el sonido de la lluvia, el sonido de los búhos, el sonido de la playa, de la arena. O hay uno que a mí me encanta en esa aplicación, que es con el que mejor trabajo, que es sonido de cafetería, que es sonido de gente hablando, gente gritando y cafeteras haciendo café. Y eso a mí me concentra una barbaridad. Espera, es que no tengo el móvil cerca, creo, pero... Pero eso es la puta jungla, tú. Exactamente, es peor que la biblioteca universitaria. Mira, voy a ir a por ello para poneros cómo lo organizo yo, porque es que vais a flipar. Seguid hablando. Miki, dirige. Y... Espera, por el tema de las músicas, ahora que estaba acordando, en Spotify yo ahora sigo unas listas de reproducción que ha creado Beatriz Esteban, que si no lo conocéis es la autora de Sere Frágil y ahora en octubre publica aunque lleva fuego con la galera. Y tiene listas de reproducción para todas las escenas posibles. Soy súper fan porque yo no usaba la música y es toda instrumental, quiero decir, que es de la que a mí me gusta porque no hay voces. Hay una canción con una voz que siempre la paso que es como me estás rayando mucho y no hace nada, ¿sabes? O sea, solo dice... Manu se encargará de poner el enlace en las listas aquí abajo cuando escucha este podcast. Además mola mucho porque, por ejemplo, tiene para escenas de estar... es que lo pone en inglés, pero, por ejemplo, de estar haciendo nada, básicamente, de estar en calma. Tiene para escenas de romance, tiene para escenas de lucha, tiene para escenas de drama, tiene para escenas de ruinas, o sea, de cuando entras en sitios abandonados. Y mola un montón para escribir, pero también para leer, para releerte tú las escenas porque te la vas poniendo, te pones en situaciones. Estás en una escena de acción y te pones la música que tiene para batallas y es como que, ¡buah! Lo vives mucho más y es como, ¡Dios mío! Tengo que agregar cosas. En ese mismo hilo, Ángel Sanchi Adrián por Twitter suele hacer también recomendaciones muy periódicas de música que él utiliza para escribir. Y él, sobre todo, se basa en bandas sonoras de películas y también te las categoriza por escena de no sé qué, escena no sé cuántos. Y mira, ya tengo aquí el sonidico de, son dos, Cafetería en París y Times Square. A ver, dale. Este es uno, que luego empieza a haber como sonidos de cafeteras y tal por ahí. Pero tío, espera, en París, o sea... Sí, en París, en París. Baguette, d'Artagnan, o sea que... No, pero luego suenan cosas en francés, una persona hablando. Y luego este, es el otro con el que me concentro, que es pitidos de coches y tráfico. A la próxima, mira, a la próxima ponte un bombardeo, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Porque yo qué sé. Sonido de Vietnam. No, pero por ejemplo... Esto no tiene nada que ver, pero... En Alicante hay un montón de refugios antiaéreos y la experiencia es con sonidos de bombas cayendo y te ponen a oscuras y te lo vas escuchando. Es súper acojonante y me ha recordado mucho a ese sonido de vamos a morir. Yo no sé cómo te puedes relajar eso. Pues porque no me relaja, pero me aísla de todo lo de fuera. Insisto, no sé cómo te aísla. Porque tú no has crecido con una chica enfrente tocando el piano, cada día la misma canción aprendiendo. Y que son murcianos, claro. No, no, esta era ya alicantina. Entonces vas amoldándote a la realidad, ¿sabes? Hay cosas mejores que escucharlo. Lo que has dicho de las listas de Spotify mola, pero claro, a lo mejor de repente te sale ¿Quieres petarlo en la pista de baile con ElectroLatino? Y dices... Hombre, puedes pagar Spotify y quitarse el problema. A ver, pero aún no vivimos de la escritura. Esto me queda descartado, ¿vale? Pero oye, en realidad, a lo mejor, obviamente es una marcianada que alguien esté escribiendo con sonidos de Primera Guerra Mundial, tanque paseando, pero a lo mejor es un murmullo constante y a lo mejor, pues le... no sé, como la gente que se duerme automáticamente en el coche por el rumrum del motor, ¿sabes? A lo mejor, pues yo qué sé, eso puede llegar a... Pero a ver, tenemos que tener en cuenta que cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene sus formas. A mí, por ejemplo, aparte de estos sonidos, hay uno en internet que es precisamente de... Aparte de 24 horas de lluvia, 24 horas de tal, también puedes poner dos vídeos, que si me acuerdo de pasarelos en Daces a Manu, que los tengo que buscar, que son 24 horas de atasco... Pero qué locura, o sea... No, no, pero que además se oye a la gente, y esto me lo he puesto para escribir y para estudiar. Y me ha sacado dos carreras, o sea, que algo bien me ha ido. Entonces, y ves a gente pitando e insultando, y luego la otra es... Y luego la otra es 24 horas de discusión. Y también es gente en otro idioma, hablando entre ellos, y a mí me concentra un montón. Pero, Carmelo, Carmelo, ¿eres feliz? ¿Pasa algo? ¿Necesitas ayuda? Claro, a lo mejor este dice, oh, el debate sobre el Estado de la Nación, es mi día para escribir. Y se pone ahí el Parlamento, la gente... A ver, es que yo soy de las personas que se pone el debate sobre el Estado de la Nación, entonces vamos a partir de esa base... Dios mío. Vamos a partir de que yo tengo la carrera de Derecho y de ADE, entonces bien, bien no estaba de base. Y a partir de ahí, o sea, yo llevo seis años leyendo sentencias casi cada semana. Hay un momento en el que ya la cabeza, o sea, cualquier cosa te puede concentrar para leerte la sentencia de 89 páginas sobre si es constitucional o no, yo que sé, que el puñetero... Es que yo he leído una sentencia de 89 páginas, y eso sí que fue la mayor obra de Fuerza Brunta de mi vida, sobre discutiendo si la línea del parking de una comunidad de vecinos pertenecía al de la derecha o al de la izquierda, porque los dos querían poner la rueda encima. Y claro. Con Derecho me pasó también de si un tío podía poner un árbol muy alto en su jardín o no. Porque le tapaba las vistas y tal, claro, es todo un debate eso. Que, bueno, y tenéis algún... Se está yendo las manos. ¿Tenéis algún otro truco que digáis? Claro, porque, bueno, han salido aquí cada uno, pues las marcianadas que tiene cada uno, pero oye, que si les funcionan, pues estupendo. ¿Y tenéis alguna otra clave, algún otro truco, algún algo? Yo tengo una amiga que le voy contando lo que voy escribiendo, entonces cuando no lo hago me riñe, y está bien. Y a mí eso me ayuda mucho. Ella solo lee las cosas cuando están al final, y entonces lo que me va diciendo cada día es, ¿has escrito o no has escrito? O a lo mejor digo un día, puf, estoy reventa y me pone, ¿has escrito? Y yo en plan, no, estoy reventa y me quiero dormir, me dice, tú sabrás. Entonces, claro, funcionamos así. Es la palabra mágical, tú sabrás. Muy de padre. Tú sabrás lo que haces. Sí, sí, muchos años ya de amistad. Entonces, pues, a mí me funciona mucho que haya una persona a la que le pueda ir contando más o menos que voy haciendo, solo una más, ¿no? Porque creo que más para qué. Pero que esa persona esté atenta, pues me interesa. El año que viene le tendré que buscar sustituta porque se va un año fuera. Entonces, candidatos, podéis dejarlos en mi trabajo. Un tutor tienes que... A mí, relacionado con eso, yo necesito que alguien lea el capítulo tal cual lo acabo. Anda, ¿en serio? Es que, además, es que sin corregir ni nada, copio, pego, lo mando y es como, dime impresiones. Aunque sea solo para fangirlas, o sea, no es en plan para decirme, aquí lo has hecho mal, aquí no. Es porque necesito la impresión de la gente. Entonces, que vayan leyendo capítulo a capítulo me hace mucho. Y eso no te puede condicionar mucho a la hora de seguir. Me refiero, que tú tengas una idea en mente, que te digan que no les ha gustado y a partir de ahí... No, porque, insisto, yo lo que busco aquí es un fangirl. Ya, ya. Alguien que fangirlé conmigo. Es como si escribieras a cuatro manos... Es que, cuando escribes a cuatro manos, que ahora, como yo he escrito con arancha, es otro mundo. Porque es ir contándole a alguien e ir compartiendo todo lo que se te va ocurriendo. Y a mí me gusta mucho tener una... A mí me gusta mucho que me lean. Entonces, tengo tropecientos mil lectores beta más que porque me den su opinión. Que también, porque es algo que necesito, es porque necesito que me lean y me digan si les gusta, si no, si tal, si cual. Entonces, tener las opiniones de la gente me hace mucho. Y que lean capítulo por capítulo... Es más, cuando no lo leen, a lo mejor se acumulan. Hay días que estoy más motivada que otra y mando tres capítulos y la otra persona, por lo que sea, no puede leerlo. Se acumula y es como que, hasta que no tengo la impresión, no puedo seguir escribiendo. Es como, ¿pero quieres decirme algo, por favor? O sea, que sabemos que Laura elige lectores beta porque les manda tres o cuatro capítulos y si no lo leen, pues, eliminaos ya de la lista. En plan, os lo mandaba hace hora y media, me dices que estás trabajando, yo no lo entiendo, pues, ya no me vales. O sea, prioridades. Que no, mis betas... O sea, eso para mí no es un beta, es un cero cero, ¿vale? Está el lector cero y el lector cero cero que es el que lo lee antes. Entonces, el lector beta es el que lo lee cuando está todo acabado y es cuando le digo ya, ya puedes criticarme, decirme dónde está todo lo malo, qué es lo que cambiarías, qué es lo que más te gusta y qué tal. Pero el cero cero es el que necesito que fangirle conmigo para que vaya diciéndome, Laura, qué pasada has hecho aquí, qué vas a hacer con esto, que no sé, que no sé cuántos. Entonces, eso. Y si no, pues, también se lo comento mucho a mi madre, en plan de, mamá, tengo un problema, me va a pasar esto y no sé cómo llegar a este punto, dame ideas. Mi madre me da todas las ideas que yo ya había tenido y que iré descartando y yo, no, mamá, esto no puede ser. El Laura eres imposible, yo sí, lo sé, pero bueno. O sea, que de aquí soy el único que en su proceso de escritura no meta a su madre, entiendo, ¿no? Sí. Porque, Miki, también, tu madre era filóloga, ¿no? No, mi madre era profesora de francés y historiadora también. Y, bueno, pero está muy metida al mundo porque ha traducido mucho también y, en fin, ha tenido que... La mía es fangirle, ya está. Pero la mía lee al final, o sea, por lo que tú dices, es alguien como que en tiempo real está ahí casi controlando lo que haces. Sí, es como si fuera subirlo a Wattpad, en plan, tienes un capítulo y lo subes. Por lo mismo, pero sin subirlo, o sea, pasárselo solo a una persona. Y voy cambiando de persona dependiendo del proyecto, quiero decir, no tengo ningún compromiso con una persona solo, sino que es como, ¿a ti qué te gusta lo que escribo? Cuéntame, ven, que te voy a proponer algo. Yo, por ejemplo, la única anécdota que tengo con mi madre a nivel de escritura es cuando acabé en tiras blancas y lo quise imprimir para poder corregir las cosas, que me parecía mucho más usable que hacerlo en el ordenador porque me concentraba más, no tenía esto. Yo muchas veces le había dicho, oye, tal, llévame a imprimir... Porque yo tengo un problema con las impresoras, ¿vale? Y es que se me rompen. Las impresoras y los paraguas nunca me han querido y cualquiera salgo siempre sin ellos. Porque se me rompen todos, y las impresoras también, y me he dejado una pasta en impresoras que a los dos meses han decidido que conmigo no funcionaba su relación. Entonces tengo una copistería aquí cerca y muchas veces, por eso que me voy a trabajar y le metía para cuando se fuese ella a lo mismo, le daba un pendrive y le decía, oye, si lo puedes dejar, y luego lo cojo yo, lo coges tú, el que llegue antes, ¿no? Entonces, siempre me deja las cosas y me suele dejar el tiquete encima para decirme, hijo, págame. Entonces, el día que yo imprimí mentiras blancas, que ella me había dicho muchas veces, oye, yo lo quiero leer, yo lo quiero leer, y yo, ay, mamá, no, ¿para qué? Pues ese día no había tiquete. Y le dije, mamá, ¿dónde está mi libro? Y es la única anécdota que se lo había llevado ella, obviamente. Hombre, pero claro, la celusión, ¿no? A mí, con mi madre, eso es muy gracioso, porque cuando estaba escribiendo El Imperio, se acababa de escribir Infortunio, mi madre había sido muy fangir leyendo Infortunio, se lo había pasado muy bien, riéndose y todo. Y cuando yo no le había dicho nada, que estaba escribiendo El Imperio, y cuando se enteró fue como, Laura, no te enfades, pero como tienes compartida la carpeta de Dropbox, he impreso esto. Y nada, y dijo, y me lo voy a leer, y yo en plan, bueno, pues vale, tira. Así que mi madre estaba ahí en modo, no sé, controlándome el documento. De todas maneras, creo que es muy interesante que alguien te vaya a tiempo real por capítulo, porque eso sí que te puede ayudar a reorientar el libro sabiendo cuáles son los puntos fuertes o débiles, en vez de hacerlo todo al final, que da como mucha más pereza. Un perrete. Que da como mucho más pereza, ¿no? O sea, hacerlo todo al final, es mucho mejor ir haciéndolo sobre la marcha. Creo que es muy buena idea, me tendré que buscar a alguien así. Pues me ha parecido interesante eso que has comentado ahora, porque yo, por ejemplo, y además lo noto tanto en el trabajo como cuando escribo, yo, mi forma de escribir es, escribo, sin más, que además yo tengo la cabeza que es un borrador y que no es nada más, al final le vas pillando el truco, ¿no? Pero yo sé que luego lo tengo, pero esto me pasa con todo, que luego tengo que volver y tirarlo prácticamente todo para reescribirlo encima. O sea, yo no reescribo de ir leyendo, yo reescribo de que me pongo encima de cada párrafo y vuelvo a escribir el párrafo por completo. ¡Ay, Dios mío, qué pereza! Y esto lo hago escribiendo, lo he hecho con todos los trabajos de la universidad de mi vida, con el TFG, lo hago en el trabajo con todos los blogs que llevo y funciono siempre así, siempre. Voy tirando cosas. Chico, pero qué raro eres, ¿no? ¿Qué decir? Eres el más raro de aquí. Y todo con sonido de gente insultándose. Claro, es que. A ver, bien, bien, ya no estaba de la cabeza, pero esto es así y funciono siempre así. Es más, yo, por ejemplo, que claro, yo me tiro ocho horas escribiendo también en el trabajo, mi forma de funcionar es que yo tengo un drive con las cosas que quiero escribir o las cosas que tengo que hacer, ¿no? Entonces, cada drive, o sea, cada celda de, yo sé, artículos sobre la tasa de esfuerzo para devolver la hipoteca en Teruel, por ejemplo, que es algo que ha pasado. Es precioso, es precioso. Es precioso. Sí, el artículo que emocionó escribir. Hombre, que no, porque luego lo relaciono con los tres cerditos y cosas así y es precioso todo lo que hago. O sea, el último artículo que es escrito, y lo podéis ver, bueno, ya no, pero si os metís en globaliza.com, veréis que hay uno que se llama Cambiar de sofá y el mito de la caverna. Entonces, pues esas cosas que pasan. Y claro, como yo funcione es que me pongo el tema y luego cada uno tiene tres celdas. Y entonces, primera celda que es haber hecho el borrador en sucio, segunda celda que es haberlo retirado todo y volverlo a reescribir, y tercera celda que es haberle dado una última lectura para hacer los últimos cambios. O sea, que es un modus operandi que tengo en todo. Que puedo perder mucho tiempo, sí, pero me permite en un primer momento tener el tema y en un segundo tener el tono. Hombre, también a lo mejor llega un momento que estás tan rodado que a lo mejor hay un momento que solapas alguno de los procesos, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que, a lo mejor sí, no digo que luego tire absolutamente todo, a lo mejor veo un párrafo y digo, mira, en este me puedo quedar con dos palabras. No está todo perdido. Y claro, y mientras tanto, gente insultando por ahí alrededor, ¿sabes? A ver, es que en realidad lo entiendo, porque tanto insulto que te entra por la cabeza solo puedes pensar que es mierda lo que estás escribiendo. Entiendo que lo que das es de escribir. Pues sí, ese es mi método y llevo funcionando así toda la vida. Es más, yo, por ejemplo, cuando trabajo con otra gente en alguna cosa, como es en el trabajo, como ha sido algún trabajo en la universidad, me pone muy nervioso la gente que escribe directamente. O sea, dice, voy a escribirlo. Y en plan, no, 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 así no se funciona. Te preparas tu idea y cae en un papel, lo escribes, y luego cuando tienes escrito, lo reescribes. O sea, que es esto de, yo qué sé, o sea, no, 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 no. Hombre, también eso en la universidad se nota, es la diferencia entre una buena nota y un... Bueno, pues sí, has cumplido, pero tío, cúbratelo más. Yo soy el segundo grupo. Claro, pero pasa lo mismo a la hora de escribir un libro. En realidad se nota cuando un tío le ha metido relecturas, le ha cambiado, ha vuelto, le ha consultado a la gente o no, o cuando, pues ha salido y ya está. Entonces, bueno. También creo que son métodos, porque hay gente... Es que, bueno, está el ejemplo de Jordi Serra y Fabra, que ese señor no sale en las cuentas, porque creo que dijo que tenía más de 500 libros publicados, no, o escritos y no sé cuántos publicados de esos 500. No sé qué edad tiene, lo dijo en la charla en la que lo estuve escuchando, pero hicimos cuentas y salía a un libro por mes, escribiendo desde los cero años. O sea... Hay mucha gente que tiene muchos libros publicados y pocos escritos. No, pero te quiero decir, es que qué barbaridad de tío, ¿sabes? O sea... Pero, por ejemplo, John Grissam tiene un montón de libros publicados y muy poco los ha escrito él. No, pero Serra y Fabra, además, es de un señor que me acuerdo que estaba hablando y decía, yo es que cojo el periódico, miro una noticia y pienso, ¿qué puedo sacar de esta noticia para hacer una novela? Y la escribo. Y en ocho horas la tiene. Y dice, eh, te dice que en un viaje... ¿A dónde se fue? Supongo que sería Argentina o algo así, en plan algo... Un viaje decente. Supongo que de Alicanta a Murcia no te hace una novela, ¿sabes? Ahí se pone a planificarla, la novela, o a escribirla, o a hacer algo así. Dice que en un viaje así se sacó una novela. Y yo, pues, no, no, normal. Un señor normal. Pero, claro, sí. Yo invito a Jordi y Fabra a este podcast para que escriba una novela durante la grabación. El reto del mes. Bueno, oye, estamos ya en el tiempo límite. Sí. Laura, ¿no? Hombre, puedes recomendar tu libro, ¿no? Eso, recomiéndanos tus libros. Véndenoslo. Jolín, como odio esa pregunta. Es horrible para un escritor que lo sepáis. A ver. El imperio del sueño. Es que, a ver, son dos novelas totalmente diferentes. Entonces, depende de lo que quieras leer o lo que busques, pues te va a gustar una cosa o te va a gustar otra. Infortunium va de viajes en el tiempo. Muchas risas. Muchas hormonas de por medio. Pero muchos datos históricos que molan. Y El imperio del sueño es una novela un poco más seria. Es autoconclusiva. Es más cortita. A ver, ¿qué más? Trata temas sociales importantes. Tiene mucha denuncia social. Y, pues eso, es más serio. Es más de hacerte pensar. Mientras que Infortunium es más para pasarlo bien, por así decirlo. Como Laura no ha dicho de que va en ninguna de las dos novelas, El imperio del sueño va de una sociedad en la que las personas han perdido la capacidad de soñar. Entonces, solo quedan unos pocos que lo pueden hacer. Ya es como la forma artística principal. Al final, lo que han encontrado es un método para encapsular los sueños y poder venderlos. Se ha hecho una industria. Se ha convertido como en la obra de arte principal. Entonces, tú, cuando te vas a dormir, puedes ponerte esa cápsula que nunca llega a entender cómo. Te la tomas. Ah, te la tomas. Yo pensaba que simplemente te la ponías por ahí y ya está. Bueno, y vives el sueño en primera persona. Entonces, claro, aquellos que han mantenido la capacidad de soñar son como los grandes artistas. Y todo se recorre alrededor de una persona muy importante que ha perdido como esa capacidad. Y ya está. No vamos a decir más. Porque me ha mirado Laura con cara de spoiler, ¿sabes? Sí, vale. Y Infortunium va de precisamente eso. Ahí sí le he dicho viajes en el tiempo. Bueno, pasa nada. Infortunium va precisamente de... Es que eso lo has dicho que va de crítica social y de muchas risas y hormonas. No, a ver. Has confundido. El de la crítica social es el imperio y el de las risas y las hormonas es Infortunium. Aquí no juntes. Y que básicamente va de viajes en el tiempo porque es una sociedad en el futuro en el que hay un trabajo que es como guardianes de la historia o algo así. Guardiana de almas. Eso. Bueno, perdóname. Y tienen que viajar al pasado por un trabajo, una sociedad que está creada de una manera un poquito distópica para solventar una serie de problemas. Y tampoco voy a decir nada para no hacerte ningún spoiler y que no me pongas esa mirada. Y yo creo que así vamos bien. Que muchas gracias a todos por estar al otro lado. Que algo que nunca dice Manu me pone muy nervioso, que nos podéis seguir en iVoox, en iTunes, en Facebook y en YouTube. Y que muchas gracias por escuchar estos desvarios. Y en Twitter. Y en Twitter. Y que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Laura. Adiós. Adiós. Adiós a vosotros. Gracias, Laura, sí. Hasta luego.